Eeey, ¿qué? Así se va a leer ya, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 2 Riptos Raid Y estamos aquí en la Costa del Dragón Después de acabar con Riptos, hemos llegado a esta Costa del Dragón, ¿no? A la que Spiro quería ir, cuando derrotó a Nastinor Y vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto exactamente? Se me ha abierto esto, me hacía falta cosas Vale, tenemos super llamarada infinita Super llamarada infinita tenemos con esto Super llamarada con la que le podemos dar a eso para tirar al mono ese A ver Por cierto Ese era... Observa como las terroríficas criaturas caen al agua No te preocupes, no se hacen daño Vale, eeey... Este, este es coloso, ¿no? Claro, este, este es coloso Mira lo coloso como cae Vale Vale, nos va a ganar una ficha Vale, tenemos una ficha Nos hacía algo de llegar a 10 Vale Podemos probar otra vez ¡Hombre! ¡Hombre! A ti te tengo ganas A ti te tengo ganas ¡Cae, cae, anda! Venga, ahí está ¿Nos va a dar otra ficha? Es bastante fácil Sí, nos va a dar otra ficha Vale Oye, parece interesante esto de la Costa del Dragón, ¿eh? Venga, ¿me va a dar otra? Joder, esto no tiene ninguna complicación ¡Hombre, el cocinero! Con las tortugidas las que me dio el cocinero Venga, cae, cae, anda Venga Bueno, estoy tirando un pingüino al agua ¿Tampoco es esto? Vale, dice que la última ficha Lo he pasado rápido Porque me va a decir cualquier tontería Puedo probar otra vez Pero me ha dicho que era la última que me iba a dar ¿Eso qué es? Eso es un... No sé qué es eso Bueno, no sé de qué es ese enemigo, la verdad Lo voy a tirar Vale, ya puedo seguir tirando aquí Puedo seguir tirando aquí Pero ya hemos conseguido todas las fichas Llegamos aquí Vale, tenemos además esta super llamarada Super llamarada infinita, ¿eh? Ah, que está un poco bugeado, ¿no? ¿Hola? Bueno, parece que se ha bugeado un poco Ah, no, no No es que se haya bugeado Es que Spiro no tiene el aspecto De tener la super llamarada Pero sí que la tiene A ver, vamos a hablar con este Bienvenido a la montaña rusa de la costa del dragón Aquí no nos conformamos con montar Si explotas todos los globos de la vía Te daré una ficha ¿Estás listo? Vale, sí Y en cuidado con los otros vagones de la vía Hoy está a rebosar Vale, explota todos los globos Vale, tenemos 25 globos Vale Vale, esto mola, ¿eh? Esto mola Vale Eso lo he saltado por inercia Supongo que sí, que tengo que saltarlo Vale Vale, ya está De momento no es complicado No sé si vamos a tener que hacer algún giro o algo ¡Hostias! No lo he visto, tío No lo he visto Vale, venga, venga, venga Lo podría haber hecho la primera, ¿eh? Lo podría haber hecho la primera Pero no quedaba ya mucho Y no parece que haya que hacer nada raro, ¿no? Simplemente saltar Saltar para evitar a los bebés tortugas Los bebés tortugas, tío Es que grandes Que grandes, tío Mola ese nivel, ¿eh? Mola ese nivel de las tortugas Vale Vamos a saltar esto Ese creo que era de... Vale Espérate que estoy saltando aquí sin querer ¡Eh! Bueno Bueno Igual Igual se complica un poco ¿Eh? Igual se complica un poco Porque ese ahí con el giro Pues no lo había visto A ver No es difícil ¿Vale? No es nada difícil Pero hay que estar concentrados Es que estaba pensando De dónde era ese tío Ese tío era de... De los eléctricos estos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el nivel? No me acuerdo del nivel A ver ¿Puedo parar un momento? Sí, puedo parar un momento Era de huracanado Del nivel de huracanado era No me salía el nombre Vale Saltamos bien De cuatro Y veinticinco globos Ahí está Vale, nos va a dar una ficha Vale, ya está Cuatro fichas llevamos, ¿eh? Cuatro fichas llevamos Vale Eh... Venga Nos va a poner ahora Diferentes vías Son cincuenta globos, ¿eh? Y ahora tenemos que cambiar de vías No sé si nos va a poner El mismo recorrido Puede ser Puede ser que ponga El mismo recorrido que antes Pero ahora añada más Evidentemente Vale De momento parece que sí, ¿eh? Que es el mismo recorrido Bueno, el mismo recorrido Sin... Sin los bebés tortugas No Con los bebés tortugas también ¿Vale? Hasta aquí son los primeros veinticinco Eh... No me ha dejado de disparar, ¿eh? Si os lo preguntáis No, no me ha dejado de disparar No me ha dejado de cambiar He intentado cambiar de carril No me ha dejado de cambiar de carril Me estaba girando a la izquierda Y no me deja Estoy girando, ¿eh? Estoy intentando girar Por si os lo preguntáis Intento disparar No hago nada No hago nada, ¿vale? No... No sé No hago nada Voy a tocar, ¿eh? Voy a tocar porque... A ver... A ver... Vamos a... Vamos a hacer una cosa Vamos a coger la super llamada Que es que igual me hace falta No, 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 no Si super llamada la tengo Si super llamada la tengo Pues entonces, ¿por qué no me deja de disparar? Pedazo de inútil Sí, me gustaría volver a intentarlo Me gustaría volver a intentarlo Pero ¿cómo cambio de carril? No me está gustando esto Es que no, no, no No tengo posibilidad de cambio de carril ¿Vale? Tengo posibilidad No sé No sé si esto está bugeado No sé si tengo que hacer algo especial Pero es que... No, no, sí Sí, muy bien Sí, voy a llegar otra vez a 25 Y en 25 me voy a quedar ¿Sabes? En 25 me voy a quedar Porque salto Y lo único que puedo hacer es saltar Estoy intentando tocar otros botones L1, R2 para disparar Nada Nada, nada Y lo único que puedo hacer es saltar, ¿eh? Ah, saltando Saltando y girando Era saltando y girando No, pues muy bien Pues muy bien Vale No sé por dónde estoy yendo ahora Pero igual me encuentro algo de frente Ahora he saltado Y he girado Y no me he cambiado ¿Por qué? Pues no lo sé Preguntémoselo a Choice for Bob Que es la desarrolladora, ¿no? Creo de... De este juego Vale, ahora sí Vale Vale, de momento no vamos mal Vale Y me falta el de... El de la tortuga esta pequeña, ¿no? Me falta el camino ese de la tortuga pequeña El camino ese de la tortuga pequeña Lo he intentado Y no me he dejado antes saltar Veremos si ahora sí No No me deja No deja, tío No entiendo No me deja En serio Estoy intentando saltar Y girar Y no Quizás que salto demasiado pronto Pero es que si no salto demasiado pronto Voy a coger a la tortuga Eh... A ver Tendría que apurar más el salto Tendría que intentar apurar un poco más el salto, supongo Vamos a suponer que sí Seguimos aquí Quedan nueve globos Quedan nueve globos Y son los nueve de aquí, eh ¡Que no, que no! ¡Que no hay forma, tío! ¡Que no me deja! ¡Que no me deja, tío! ¡Que no me deja que estoy saltando para allá! Y no me deja saltar para allá Y es que es la única posibilidad De entrar en ese camino Porque este camino Solo da la vuelta en círculo aquí Y después sigue el recorrido normal ¿Veis? Esto después sigue el recorrido normal Es decir, tiene como tres salidas, digamos Tres salidas que dan la vuelta Una es esa Otra es esta de aquí Quizá tengo que saltar Antes incluso No, mira, ahora sí No sé la diferencia entre las de antes y esta, eh No sé cuál es la diferencia Vale, ahí que va Spiro Ahí va a tope Quedan cuatro Lo vamos a conseguir Y yo creo que no va a salir nada ya Para saltar ni para hacer Y ahí está Cincuenta de cincuenta ¿Nos va a dar otra ficha? ¿Me vas a ofrecer una tercera? Vale Hombre, nos va... Tenemos que usar el cañón Vale, tenemos que usar el cañón A ver Vale, venga Me dejas usar el cañón Gracias Quedan cincuenta Vale, no puedo matar a esa gente, ¿no? No, parece que no Bien Vale, creo que le he dado al rojo ¡Hostias! No, 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 fallo Fallo mío, fallo mío, fallo mío Vale, vale, fallo mío Tranquilidad Le he dado muy pronto Hay que estar atentos a los globos rojos Yo voy a ir disparando cuando haya giro cerrado Y tal, por si acaso Como ahora Uf, como ahora no Se ha ido muy lejos ese Vale, he intentado girar para el otro lado No he podido No pasa nada Hacemos una primera vuelta por aquí He intentado otra vez girar hacia... Hacia el otro lado, ahí el lado de la tortuga Y no ha habido forma No ha habido forma A ver Vale Aquí estamos Vale, me he comido ese Y me he comido ese también Vale Uf A ese tampoco le he dado A ese tampoco le he dado Pues vale Pues seguimos otra vez aquí Vale, ese sí Y a ese no A ese no, tío Ese es complicado, eh A ver, ¿puedo disparar varias veces seguidas? Vale, sí Pues ya está 29 de 50 Vale, hemos cogido todos los de ahí Bien Vale, ese no lo he cogido Vale Vale No le he dado a ese rojo No le he dado a ese rojo No sé por qué no ha disparado, eh No me preguntéis Por qué no ha disparado No le he dado a ese Es complicado, eh Puede parecer fácil Pero no lo es Vale, a ese le he dado A ese le he dado Y nos queda este de aquí No, ¿cuándo hay que darle a ese? Ah, quizá tengo que saltar, eh Sí, quizá Quizá tengo que saltar Para darle a ese Llevamos 38 Nos quedan 12 En cuanto quitamos este de aquí Nos quedan 11 En serio, tío En serio Voy a ir disparando Por si le doy algo No tiene pinta, pero A ver Ahora Venga Ahí he estado 39 de 50 Nos quedan 11 Nos quedan 11 Nos queda la tercera parte La tortuga Vale, la de la tortuga Vamos a llamarla así A ver, aquí qué Aquí tenemos esto Vale, simplemente hay que dejar Hay que dejarle El joystick a la izquierda Hay que dejarlo todo el rato Ahí, sin parar Llevamos 45 Aquí pillamos 3 Aquí pillamos 4 Nos queda 1, eh ¡No! ¡Me jodas! No me jodas No me jodas No me jodas La tortuga, tío No me la esperaba No me la esperaba Estaba girando a la izquierda Completamente Pero bueno No sé No te ha apetecido Que yo gira a la izquierda No les ha apetecido Que yo gira a la izquierda Pues nada Pues seguimos El camino normal Claro Claro, ¿por qué no? Aquí no voy a dar la vuelta, eh Ahora la daré Ahora la daré Pero bueno Ya vamos a dar un recorrido completo Y empezamos ahora A meternos en las salidas Digamos En las salidas Que no son fáciles del todo Vale, aquí estamos Venga Vale No me esperaba esa de ahí Y ahí No le he dado tampoco Pues nada Pero no le he dado ninguna No pasa nada Vamos a repetir otra vez Vale Y ahí está Venga La segunda vuelta La hemos conseguido 29 29 La segunda salida es Casi No me Lo he hecho porque Tienes que tener tiempo Para que Para que Girar el carro Este de mierda A la izquierda Veis Porque aquí Habéis visto que he saltado Y Y nada No da tiempo A que gire No le he dado eso Pues nada Por no le doy a eso Vamos a hacer otra vez El recorrido Tercer intento Y espero que el último Está molestando ya bastante esto Me está jodiendo ya un poco He disparado Pero si no quieres disparar No dispares Si no quieres No dispares No te preocupes Llevamos 20 Llevamos 20 Hay que salir de aquí Llevamos 20 Hay que salir ahí Y no hemos salido ahí No pasa nada Vale ya está Venga No he salido en esa de antes Pero bueno He salido en esta de ahora Y sé que dejar eso Para el final Pues he dejado para el final Vale aquí creo que lo hemos cogido todo Así que vamos a seguir el camino 30 llevamos Y no hay que liarla con la tortuga esa de mierda La tortuga esa Nos ha jodido bastante Vale creo que no le he dado Ninguno de los dos globos rojos No hay problema Vale no hay ningún problema Bueno realmente si Un poco de problema Así que hay Aquí pillamos 36 37 38 39 Y la tortuguita de mierda Vale ahí está No le he dado Vale ese sí Al otro creo que no le he dado Desde aquí no puedo llegar a verlo Desde aquí no puedo llegar a ver si le he dado o no Así que hay que seguir Hay que seguir otra vez Cuidado con la tortuga esta Vale Vale ahora sí 41 llevamos Vale ya este recorrido Lo llevamos bien Lo llevamos bien Nos quedan pocos globos Vale creo que la segunda zona Y la tercera Le vamos a estar completa Nos queda la primera Y creo que el camino que hay De aquí a Ese de ahí Vale pillamos ese 42 Y yo diría que nos queda Lo de la primera zona Y fuera Vale voy a llevar ya el joystick Preparado Girado completamente a la izquierda Vale ya está Vale le he dado a globo ese También creo Vale 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 ya está Listo Bien Toma la última ficha Si Venga lo digo yo Porque le cuesta Le cuesta un poco valento Y con eso tenemos 6 fichas Solo por diversión Ahora mismo no Podremos Podemos hacerlo en otro momento Pero ahora mismo Solo por diversión Vale Siguiente Supongo que será este Siguiente juego Vamos a ver cuál es Hola jovencito Me gustaría dejarte entrar Al teatro de la costa del dragón Pero no tienes fichas suficientes Ve a visitar antes Las otras atracciones Vale Gana 10 fichas Para acceder al teatro Vale Aquí tenemos Venga vamos a meternos En el En el túnel of love Ahí vemos un coloso Con uno de estos Otro coloso Con una fauna Hombre El agente El agente secreto Vale Vamos a montar en el túnel este ¿Con quién? Con Sparks No sé con quién entraré La verdad Y no sé Cuánto de largo es esto Solo es una vuelta aquí Mira una fauna Con un bebé tortuga Vemos aquí a los hermanos A un seligretel falsos Un fauna Y una fauna Ojo Vemos aquí al cocinero Con una fauna El profesor Y uno de los Uno de los ratones estos De Del primer nivel De reluciente Y ya está Vale Con este tenemos siete Y supongo que habrá que conseguir Tres En otro juego Vale En otro juego Que es el este de aquí El este de aquí Y ahora mismo No sé en qué puede consistir A ver Venga vamos a probar El tiro al blanco Vale Vale Tengo que disparar a los patos Vale Llevo ocho Vale Nueve Diez Ahí está Esta es la primera Tiene que va a ser complicado esto Vale Nos va a dar una ficha Tenemos ocho Nos quedan dos Y las dos van a ser aquí Otra ronda Venga Venga Sí, sí Ojo Vale Tardo Tardo un poco en girar Vale Bien Rápido Bien Hemos estado bien Hemos estado bien Rápidos Y nos queda una ronda Y a ver cómo se complica Venga Sí Listo para otra ronda La última La última ronda Venga Venga Va ¿Qué tenemos aquí? ¡Hombre! ¿A qué tenemos aquí? Tenemos a los lagartos estos del inicio Los lagartos del primer nivel Tío Buah Esto Esto está muy bien Tío Ahí tenemos la última ficha Tío La décima ficha La que nos va a permitir entrar al teatro Tío Cómo mola Tío Eso de los lagartos Tío Del primer nivel Vale Pues con esto Con esto Hemos terminado la costa del Raúl ¿Vale? No pone aquí nada Hombre Podría poner cuántas fichas tengo Pero bueno No pone nada Total cien por cien Por cierto Por si alguien lo pregunta Y ahora sí que podemos entrar al teatro Hoy es tu día de suerte Has ganado suficientes fichas Para entrar al famoso teatro De la costa del dragón Pasa y diviértete Vale ¿Qué película ponen? Es lo que ponen aquí Es la película que ponen Ok A ver Vamos a entrar A ver qué hay Eh ¿Qué es esto? Ver vídeo Puedo ver vídeos A ver Necesitamos vacaciones Este es el inicio Buah Esto es un resumen Tío del juego ¿Qué es esto? Vamos a ver Todos los vídeos ¿Vale? Vamos a repasar La historia De este juego ¿Funciona profesor? Ya casi Unos ajustes más En los orbes Y Quizá no sea Tan buena idea La presencia De un dragón Podría enfurecer Aún más arripto Calma Cazador Y deja de moverte Ya has visto El libro del profesor Tienen las garras Así Los dientes Así Y escupen fuego Así Parecen más peligrosos Que ripto A eso me refiero Un dragón Es la opción De detener a ripto Y lo sabes Funciona Funciona He conseguido Un dragón Hola Vaya aterrizaje Hola ¿Por dónde se va A la playa? Hey Dejad de mirarme ¿Es que no habéis visto Nunca un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema Gatito? Vaya 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 Parece que os habéis olvidado De invitarme a la fiesta ¿Queríais ocultarme algo? ¿Un dragón? ¿Has traído un dragón a Avalar? ¡Odio a los dragones! ¡Odio a los dragones! ¿Y ese, tontaida? Ese era ripto Hay que deshacerse de él Solo causa problemas Pero no tengo tiempo Para explicar más Dona Llévate esta guía mágica A Avalar Te ayudará a entender Nuestros Vale Lo he quitado Porque Que No sé Creo que hay demasiados vídeos ¿No? Esto es una locura Esto es una locura ¿Vale? Hay muchísimos vídeos Eh Vamos a ver este último Bueno, no Ni siquiera vamos a ver este último Porque lo vimos en el anterior episodio Vale Aquí podemos ver todos los vídeos Bueno Hemos visto un poco Lo que fue el inicio del juego Es que si vemos todos los vídeos Se nos va A 40 minutos Este episodio ¿Vale? Este episodio especial Pues bueno Pues hemos visto aquí un poco Que es la costa del dragón ¿No? En el Spiro 1 El final fue Como ya visteis El El final fue El tesoro de Nasty ¿Vale? Que era un nivel Pues que nos juntaba un poco Un poco todo Y aquí pues Más o menos también ¿No? Un poco Hemos tenido aquí Un nivel especial Con diferentes minijuegos ¿Vale? Y Y bueno Pues después hemos tenido ahí La posibilidad de ver Bueno, de hecho Tenemos la posibilidad de ver Cómo son todos los niveles De Del juego Eh Todos los niveles Tenemos la posibilidad de ver Cómo ha sido la historia del juego ¿No? Con todos los vídeos que hay De este Spiro 2 Sin más Vamos a ir a las llanuras invernales Porque no las hemos visitado Desde que derrotamos a Ripto Y vamos a ver si ha cambiado algo ¿No? Supongo que sí Hombre, entiendo que no me voy a poder Enfrentar otra vez a Ripto ¿No? Quizás sí Quizás sí me puedo enfrentar Otra vez a él Pero supongo que algo habrá cambiado ¿No? El hora, el cazador, el profesor Aparecerán por aquí ¿No? Por algún lado Entiendo yo que sí Vamos a ir hasta las llanuras invernales A ver qué pasa La aventura continúa Vale, aquí el hora ya de inicio El hora no aparece aquí delante Desde aquí podemos ir A la costa del dragón Y estos tres ¿Dónde están estos tres? ¿Están aquí arriba? Vamos a ver si están aquí arriba Y con ellos tres nos despedimos Si están aquí arriba Que supongo que sí, ¿no? Oye, ¿dónde están? ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están el hora, el cazador y el profesor, tío? ¿En serio no están, tío? Ah, que la superllamada ya la tengo ilimitada Ah, que la tengo ya ilimitada Para todos lados Bueno, el profesor está aquí Con este nivel Vamos a ver, el profesor ¿Y dónde está el hora? Tío, quiero ver a el hora Y a cazador por última vez, tío ¿No están aquí? ¿No están aquí? Quizá están en el bosque de verano No tengo ni idea Joder, me habría gustado que... No sé Creo que habría sido un bonito detalle Pues juntar a los tres en algún sitio, ¿no? Bien sea aquí delante del portal Bien sea ahí arriba de las escaleras En algún sitio, ¿no? Tendrían que juntarte a los tres personajes, ¿no? A los tres personajes aquí de Avalar A ver, vamos a pillar a Sparks Y vamos a ir un momento... No sé Me quedo con las ganas de verlos, sinceramente Igual hay... Igual hay uno en cada mundo, ¿eh? Igual el profesor está aquí en las llanonas invernales Cazador en el bosque de verano Y al hora en las llanonas otoñales No tengo ni idea, tío Pero me gustaría... No sé, me gustaría verlos por última vez, tío Antes de acabar el juego Bueno, el juego está acabado ya Pero antes de acabar la serie Antes de acabar la serie Que bueno, ya daré mi opinión sobre el juego, ¿vale? Ya hablaré sobre el platino también Intentaré traerlo para mañana, quizá No lo sé Pero quiero ver antes Sigo teniendo la llamarada Sí, sí, sí Sigo teniendo la llamarada Vale, mola Mola tener la super llamarada infinita, la verdad Mola bastante A ver, ¿por aquí hay alguien? ¿Cazador está ahí arriba? Bueno, Cazador aparece aquí arriba Que todavía puedo intentar conseguir ese orbe Bueno, no sé si puedo intentar conseguir ese orbe Pero hemos visto al profesor por última vez Le he dado el triángulo para flotar Pero no sé, no me he hecho mucho caso Piro, sube Venga, vamos Venga, Piro, tú puedes La verdad es que ya que me han dado la super llamarada Me podría haber dado el super bueno, ¿eh? Me podría haber dado, bueno, el super vuelo O el vuelo normal, sin más Me podría haber dado el vuelo Bueno, aquí tenemos a Cazador Al cual vamos a ver por última vez Cazador, ¿qué pasa, crack? Le sigue hablando de la ruta oceánica, ¿verdad? Si hablo con él Sí, se está tomando un descanso para hacerlo de la ruta oceánica Me vamos aquí a Cazador Por última vez En este Spiro 2 Me gustaría ver a Elora Hemos visto al profesor, hemos visto al Cazador Elora, ¿dónde estás? ¿Estás por aquí, por el bosque de verano? Elora Estaba por ahí, por las escaleras Ah, mira, Cazador está aquí también Hola, ¿qué tal? Déjala como está, anda Aquí Cazador Que, bueno, nos cuenta un poco su vida Elora estaba por aquí Antes de enfrentarnos a Crash Después de enfrentarnos a Crash Yo creo que desapareció de aquí Vaya, ¿no vamos a ver a Elora en ningún sitio? ¿En las llanuras otoñales estará Elora? Acabamos el juego Y no podemos ver a Elora, tío Podemos ver al profesor Ahí No se puede hablar con él A Cazador lo vemos para cambiar la cámara O para que nos hable de la ruta oceánica Que hicimos hace 20 años Y con Elora no podemos hablar ¿En serio? ¿Me estás diciendo esto? Me parecería lamentable Me parecería muy lamentable En fin, si no podemos hablar con ella Pues la podremos recordar en En esos vídeos Elora, ¿estás por aquí? ¿Estás en algún sitio? Si estás en algún sitio Es que aquí no me suena que estuviese Aquí no me suena que estuviese en ningún sitio Estaba aquí, tío Estaba... Se ponía por aquí Pero ahora mismo No tengo ni idea De dónde puede estar En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque Elora no tiene que estar en ningún sitio Nos hemos despedido de Cazador y de Profesor No de ella Y bueno, pues No hay mucho más que comentar ¿Vale? Hemos acabado con Espiro 2 Hemos acabado 2 de los 3 juegos de la trilogía ¿Vale? Nos queda todavía uno más Espiro 3 El año del dragón Jeroz del dragón Que es para mí El mejor juego ¿Vale? Ya veréis que es lo que tenemos que conseguir En este hemos tenido que conseguir Orbes, digamos Los talimanes al final Los conseguíamos con Completando los niveles, simplemente Y ya veréis Ya veréis Porque va a molar mucho Espiro 3 Jeroz del dragón No sé cuándo lo tendremos en el canal No sé si dejaré una semana de descanso No sé cuándo voy a subir este vídeo Intentaré conseguir el platino ¿Vale? Subirlo mañana Y ya Espiro 3 Pues lo comenzaremos con calma Cuando... Cuando llegue Pues cuando llegue Sin más Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este episodio Esta serie Este Espiro 2 Este juego Y dentro de poco Volveremos con Espiro Con el último juego De la trilogía Espero que os haya gustado Como decía Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós